Curso de anclajes y líneas de vida temporales EN 795 de 2012. Personas que trabajan en altura y necesitan instalar anclajes y líneas de vida temporales. Especialmente útil para trabajos verticales, instaladores de placas solares, albañilería, pintores y cualquier profesión con riesgo de caída de altura. Este curso no solo proporciona conocimiento teórico sobre las normativas y estándares EN 795 de 2012, sino que también brinda experiencia práctica necesaria para aplicar estos conocimientos en situaciones reales. Incluye formación específica sobre el uso del dinamómetro STAT, una herramienta crucial para medir la tensión y asegurar la correcta instalación de los anclajes. Y esto acá es un imán también, ¿por qué viene con imán? Este se lo pongo allá, pero resulta que está muy largo y yo no necesito tanta distancia. Necesito llenar este espacio. Entonces, lo empiezo a rellenar con el poder, para que no se caiga, trae el imán ahí y empiezo a rellenar este espacio para que esto entre bien. Tiene aquí zona vellanada, ahora aquí le puedo meter ya 40 kilómetros, vamos a encenderlo, le quito la tensión, lo enciendo, ya se conectó aquí, aquí vence ya, conectado la batería que tiene. Ahora, le voy a decir una prueba. En el móvil, yo verifico a qué tensión quiero hacer. Ahí, 15 segundos, 6 kilómetros, entonces le doy acá y le digo, yo quiero una carga objetiva de 6 kilonewtons durante 15 segundos y le doy guarda. ¿En qué lo quiero? Pues yo lo quiero en kilonewtons o lo quiero en libras fuerza. Aprieto y ahora, ¿qué es otra cosa que tiene bueno? Que esto nunca cambia la fuerza, nunca. Pero va a tener la misma fuerza. ¿Sí? ¿Ves? Claro, es la misma. Ahora, yo puedo ir tomando la foto, vale, ahí, tomé una foto, voy a permitir, o te voy a ir grabar video. Vale, ahí está grabando video, grabando video. Necesitamos que él se cuadre, o sea, se estabilice. 5, 4, y se estabilizó en 6.2, ¿ven la línea? 6.1, ahora porque se está, mira, ya terminó. Ahora, ¿qué nos pide? Que le quitemos la carga. Le quitamos la carga. ¿Qué es lo otro bueno? Que se ve toda la curva que hemos hecho, porque muchas veces los puntos de anclaje quedan mal puestos cuando le hacemos la primer tensión? 6.2, ¿no? ¿Notas? Pues, digamos, aquí un tensionamiento de prueba. Aquí, ¿quién lo hizo? Pues, José, Fernando, o Hernán? Pues lo hizo Hernán. Carga máxima, 6.5, 1.25. Eso ya queda guardado ahí. Para los restos. Ahí queda guardado, yo no podría, yo no me acuerdo el nombre de la empresa, justamente yo estuve en Madrid, en tal parte, pero estuve en Sevilla. Ya no se, entonces ubicas y eso le preguntas otros datos que tu contribuye a esos datos y aquí mira ya sale la prueba A fondo En el exigente ámbito de los trabajos en alturas y trabajos verticales, la seguridad es primordial. Cada día, profesionales se enfrentan a desafíos verticales donde la confianza en los anclajes es fundamental. Estos dispositivos no solo aseguran la integridad física de los trabajadores, sino que también son la columna vertebral sobre la cual se construyen sistemas de seguridad esenciales como líneas de vida temporales y permanentes. La correcta instalación de anclajes es un proceso que no deja margen para el error. Desde conocer bien los materiales base donde se instalan los puntos de anclaje adecuados hasta su ubicación estratégica, cada paso debe ser meticulosamente ejecutado para garantizar una resistencia óptima y duradera. La normativa EN 795 de 2012 establece los estándares que aseguran que cada anclaje cumpla con los requisitos mínimos de resistencia, proporcionando así un entorno de trabajo seguro y protegido. La importancia de probar estos anclajes no puede ser subestimada. Cada prueba, cada inspección, es un acto de responsabilidad hacia quienes confían en estos sistemas para su protección. Detrás de cada instalación hay un compromiso profundo con la seguridad humana, donde instaladores y técnicos trabajan incansablemente para asegurar que cada detalle cumpla con los más altos estándares de calidad y fiabilidad. En última instancia, los anclajes no solo son herramientas son una promesa de seguridad y confianza en entornos de trabajo que desafían las alturas. Son la garantía de que, independientemente del desafío vertical que enfrentes, puedes realizar tus labores con la tranquilidad de saber que tu seguridad está protegida por la excelencia en diseño, instalación y pruebas de cada anclaje conforme a las normativas vigentes. Ofrecemos distintos escenarios para la colocación de todo tipo de anclajes. ¿Ves cómo se estabiliza? Sí. Ahí bajó. Ahí bajó un poco. Pero sigue. Se mantiene. Se mantiene. Tres, dos, uno. Se mantuvo. Totear el hormigón. Vale, claro. Mira. Vamos a la prueba. Ahí. 12. 12 kN. Esa es la prueba. Dale, dale más. Sube la 13. Ahí. Ve, se estabiliza. Mira. Sigue. 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 Ro BLUE. Que malga va a partir. Ahí. Está escuchando gruy, pero todavía no partí. Todavía hay 200p. Todavía hay 200p. Sí. Sí. Todavía hay 200p. mira se cerró la pared y todo 5 5 ahí va para afuera nada, no cruje porque lo está sacando está sacando el anclaje mira aquí vamos a hacer la prueba si le damos iniciar 13, 12, 11, 10 está aguantando a 6.5, bajó a 6.4 pero está aguantando la prueba de 615 bien, ahí aguantó, llevémoslo abajo para cerrar la prueba 12.4 12.2 dale vamos a rotular 15 dale más suavecito dale mira ya está subiendo y bajando muy rápido dale 15, 14 15, 14, 13, 12 ya partido ya, ya lo está sacando, no ha partido pero lo está sacando 9, 9, 8, 7, 6, 5 ahí se bloquea, no, no se queda nadie, sigue para abajo en nuestros cursos la metodología que utilizamos asegura la calidad del proceso seguimos una rigurosa fase de ensayos para garantizar la fiabilidad de cada anclaje este proceso cumple con las normativas establecidas comenzando con una prueba inicial de carga de 6 kilonewtons durante 15 segundos esta prueba inicial nos proporciona datos cruciales sobre la resistencia inicial del anclaje bajo condiciones de carga posteriormente llevamos a cabo una segunda prueba donde el anclaje debe soportar una carga de 12 kilonewtons tal como lo indica la normativa es importante destacar que en un entorno real de trabajo no se replica esta prueba ya que podría comprometer la integridad del anclaje y potencialmente dañarlo esta precaución es fundamental para mantener la seguridad de los sistemas de protección finalmente, si ambas pruebas anteriores son satisfactorias procedemos a una prueba de rotura para asegurar que el anclaje pueda soportar cargas extremas hasta llegar al fallo del anclaje o del material base este proceso integral no solo cumple con los estándares más exigentes de seguridad sino que también garantiza la confianza de nuestros alumnos y profesionales en la calidad y robustez de cada anclaje instalado y evaluado bajo estrictas directrices va a salvar vidas nuestro compromiso con la seguridad no solo se limita a cumplir con normativas va más allá asegurando que cada componente del sistema cumpla con los más altos estándares de rendimiento y seguridad proporcionando así un entorno de trabajo donde la confianza y la protección van de la mano el patró sobre los tres el café el médico ¿Comenzar? Dale Un poquito, va a tener Más? Ahí Listo Puntarle la mano que no te sienta bien Bien 6'7 6'6 Vamos a ver Iniciar tencorizador 6'6 6'5 Listo Bien Si nuestro vídeo te ha sido útil, dale a me gusta, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal, tu apoyo es importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!